que es diputada por la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio de la Quinta Sección Electoral, en este caso Mar del Plata. Joana, buenos días, bienvenida, nada que decir. Marco Fleming te saluda del otro lado. Hola, ¿qué tal Marcos? Y hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Todo bien, acá andamos. Joana, te quiero preguntar de lleno, ¿cuáles eran las expectativas por el discurso de Axel que no fue? Bueno, las expectativas eran que volviera a ser lo mismo que hizo los oyentes anteriores, que es describir una realidad inexistente, ¿no? Sabíamos que iba a ser un discurso de campaña, se iba a lanzar para candidato a gobernador, contando la realidad espectacular que estarían viviendo los oyentes cuando cada uno camina a un barrio y se da cuenta que no pueden salir de la casa porque la inseguridad, con el instante volvieron a tomar los barrios, porque la inseguridad está cada vez peor y los deditos son cada vez más agresivos, que la gente no tiene para comer. En ese contexto, él iba a describir una provincia totalmente inexistente y lanzarse para su candidatura en el rey Tavisitra. Claro está que no dio el discurso de apertura de sesiones porque tenía esa intención, si no podía haber hecho como el intendente de Campana, que en 7 segundos abrió las sesiones, pero las sesiones ordinarias y dio por comentario en el legislativo. Entiendo. ¿A quién apoyás, a Grindetti o a Maxi Abad para la gobernación? Bueno, mi candidato a gobernador es Cristian Ritorno. Nosotros tenemos muchísimos candidatos, la verdad, y eso es algo bueno, dentro de Juntos por el Campo y dentro del PRO, que haya tantos dirigentes con vocación de ser gobernadores, de transformar la provincia, y luego se definiría en un apaso y, por supuesto, estaremos todos juntos en agosto para darle pelea al kirchnerismo, que es el único adversario que tenemos. Sin embargo, igual hablás de pluralidad de actores políticos que tienen la posibilidad de candidatearse, pero la interna que tiene Juntos por el Cambio es gigante. Bueno, es que en realidad es propia de estos tiempos, ¿no? Cuando no hay tantos candidatos, también pasa esto. Pero la verdad es que la unidad de Juntos por el Cambio no es la discusión. Entendemos muy bien que lo que la sociedad necesita es que estemos juntos, y sobre todo lo que el país necesita es que estemos juntos para sacar de una vez por todas al kirchnerismo y al populismo de la sociedad. ¿Vos sabés que Patricia Burrich está de acuerdo con militarizar Rosario en consecuencia a esto que pasó con los narcos? Y bueno, hay dos líneas, los que están de acuerdo con militarizar y los que no. ¿Vos estás de acuerdo? Yo creo que esas decisiones tienen que ser en el marco de la ley, y hoy la ley no lo repite, pero en caso de hacerlo podría ser una alternativa. A ver, el abordaje de la cuestión de Rosario debe ser integral, y sí coincido con Patricia Burrich y con Mauricio Macri, que debe hacerse sin dudar, sin medias tintas, y con firmeza y convicción. No podemos tener un ministro de seguridad o un presidente que diga que el narcotráfico ha ganado. Eso te demuestra que el Estado se retiró de esta ciudad, de la provincia y del país, en muchos casos. Porque, te vuelvo a repetir, la provincia de Buenos Aires también está tomada por el narcotráfico, también está tomada por el delito. Entonces, la realidad es que la lucha contra el narcotráfico es lo que hicimos con María Eugenia Vidal y con Cristiano y todo, desde el 2015 al 2019, que llegamos a decir que se está buscando. Vos hablás de tener una línea de acción dentro del marco de la ley, y las veces que se militarizó Argentina, la verdad que fue un caos y no sirvió para nada. Bueno, por eso te digo, hay que hacerlo dentro del marco de la ley. Hoy la ley no lo permite. Habrá que ver en ese momento qué se hace. La verdad es que hay muchas fuerzas que se podrían desplegar. Lo que demuestra Rosario es que la ausencia es de todas. Claro, entiendo. ¿Qué tal, Joana? Te habla Valentín Cueto. Te hago una pregunta. Hola, ¿cómo va? Te hago una pregunta. Esta semana, después del discurso de apertura de las sesiones nacionales de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta dijo que, bueno, que él se le pegaba a la ciudad porque él era jefe de gobierno y porque él era el jefe de la oposición. ¿Es el jefe de la oposición Horacio Rodríguez Larreta? ¿O se está atribuyendo un título que no le corresponde? La verdad que Horacio Rodríguez Larreta es uno de los precandidatos a presidente que tenemos dentro del PRO. Es un dirigente muy valioso. Es el jefe de gobierno hace ocho años. Y yo creo que Alberto Fernández le pega a la ciudad de Buenos Aires para darle un mensaje y congraciarse con su vicepresidenta que habla de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires. Creo que tiene que ver con una cuestión ideológica. No tan electoral. No, claro, pero yo te preguntaba por la respuesta de Larreta. Porque, bueno, lo de Alberto se puede entender. Ahora, Larreta lo usó para decir, bueno, yo soy el jefe de la oposición. Bueno, como te digo, es uno de los precandidatos a presidente dentro del PRO y dentro de los puntos del cambio. La realidad es que el PRO tiene un liderazgo muy claro, que es el de Mauricio Márquez, que es quien creó el espacio. Vos sabés que Cristian Britondo estuvo en Radio Rivadavia hace unos días con Ari Paluch y criticó mucho la gestión de Axel Kicirov y criticó también a Roberto Varadel. ¿Está de acuerdo con cómo se consensuó la suba de los salarios y las paritarias de los docentes? Absolutamente. A ver, yo lo que estoy absolutamente de acuerdo con este invitondo es, no solo en que la gestión de Axel Kicirov es pésima, sino que la cuestión educativa es, mira, no sé si decirla peor, porque como te digo, la inseguridad es lo que tiene a los vecinos encerrados y la pobreza, digo, el que no puede comer no puede estar pensando en el pan y ara. Pero la cuestión educativa es la destrucción de la matriz cultural de acá en adelante y lo único que han hecho con Varadel es tener las escuelas cerradas, militarizar las escuelas cerradas y militar en las escuelas. Eso, el daño que genera en la matriz cultural y en los chicos es imperdonable para Axel Kicirov y para su, diría, su gobierno, su ministro informal, porque informal, por supuesto, sabemos que es Ileoni, pero con quien como vía el ministro, el Ministerio de Educación, es Varadel. Varadel que, por otro lado, nunca estuvo al frente de un aula, ¿no? No entiendo. Estamos hablando con Joana Panebianco, diputada por la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, por la quinta sección electoral. Me acompañan entrevistando Valentín Cueto y Carlos Martín. Carlos, me parece que vos le querías hacer una pregunta, Joana. Sí, Joana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí yo te estaba siguiendo el tema político. Vos estás en la línea de ritondo. Estuvimos entrevistando a un legislador, también porteño, de tu espacio, y nos decía que, bueno, el lema de él es competencia y unidad. Sí. Eso está muy piola, está bien pensado, porque yo entiendo que, bueno, el radicalismo tiene presencia y fortaleza en 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y el PRO, no sé si tiene 50 distritos cubiertos de la misma manera que el radicalismo. A ver, nosotros tenemos referentes muy valiosos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, y la convivencia con la Unión Cívica Radical es de primera. A ver, me preguntaban por Maxi Abad hace un rato, Maxi es una misma parte de ser un colega, y por supuesto de ser el jefe de bloque al cual yo pertenezco, y la convivencia más clara de la tenés en Mar del Plata, que es mi ciudad donde hay una coalición de gobierno que funciona como tal, y una armonía absoluta a la hora de tomar decisiones. Nos apoyamos unos a los otros. Después, como juego democrático, las PASO definirán quién ganará en cada uno de los distritos. Pero yo no tengo dudas que en el agosto vamos a estar jugando todos juntos con el objetivo claro de sacar al kirchnerismo de la provincia, del país, y de los distritos donde aún gobiernan. ¿Estás de acuerdo entonces de que sin el radicalismo el PRO va a ser una expresión de poco alcance? Sí, la realidad es que yo lo que creo es que juntos por el cambio es juntos por el cambio. No es la suma de individualidades. Nosotros compartimos valores, y es una coalición que se armó en el 2015, donde nadie, todos de afuera decían que íbamos a llegar a las elecciones, y no solo llegaron a las elecciones, sino que hicimos internas. Ganó una línea, se alineó, se ganó la presidencia en la provincia de Buenos Aires, por primera vez una mujer formadora en la provincia de Buenos Aires, y ganamos varias intendencias. Después apostaban a que esa coalición se rompía después del 2019 cuando perdimos. No fue así. Y no solo eso, sino que ganamos la elección del 2021. Digo, hay un valor en la unidad de justos por el cambio que te la demuestran los techos, y que te la demuestran, sobre todo también, el compartir los valores. Tenemos el PRO, el radicalismo, la Unión Cívica Radical, y también tenemos parte del peronismo republicano que está con nosotros. Sí, y si ganan Manes a nivel nacional, las PASO, ¿se encolumnan todos con Manes? Bueno, todavía Manes no ha lanzado formalmente una candidatura, pero como te repito, el que sea el ganador de las PASO va a tener el apoyo absoluto de toda la coalición, porque al kirchnerismo lo sacamos juntos. Muy bien. Joana, te pregunto por un lugar que conoces bien, la ANSES. Esta semana se aprobó la moratoria, en realidad no la moratoria, sino el plan de pagos para que se puedan jubilar cerca de 800.000 personas, y de esas 800.000 personas, el 37% son de la provincia de Buenos Aires. Acompañaste, bueno, vos sos diputada de la provincia, pero ¿acompañás esa apertura o creés que se podría haber hecho de otra manera o que no era el momento fiscal, como hemos escuchado mucho para hacerlo? Mira, te lo voy a poner en dos planos. En primer lugar, hay una pensión universal para el adulto mayor, que es algo que se creó en el gobierno de Mauricio Macri, con la intención de ir eliminando de a poco las moratorias, sobre todo porque las moratorias es lo que hace desdicitario al régimen de ANSES. Por un lado, está eso, el tema de la cobertura. ¿Esa cobertura tiene mejoras para hacerse? Sí, se le pueden hacer mejoras, se puede hacer un aumento progresivo de lo que es la pensión en función de los aportes que hayan hecho, porque no es lo mismo una persona que aportó 0 años que una persona que aportó 28. Y por el otro lado, lo que te digo es que esta moratoria que se aprobó es por dos años, con lo cual tampoco es que genera derecho. O sea, vamos a vivir de parche en parche. Lo que hay que pensar es en una reforma donde no se sigan poniendo como cuestiones de largo plazo, parches que generan, como vos bien dijiste, aumento del déficit, porque no nos olvidemos que esta moratoria nos va a costar 0,5 del PBI el año que viene, en un contexto donde al otro día Alberto Fernández dijo que tenía que achicar el déficit, digo, es como demencial, no sabes entonces, bueno, igual es muy típico de Alberto Fernández en no saber por qué dice las cosas que dice y actúa de la manera contraria. Pero no nos olvidemos entonces que esto nos va a traer 0,5 por ciento del PBI y que es por dos años, con lo cual en dos años nos vamos a volver a encontrar en una situación similar. El camino que nosotros proponíamos era mejorar la PUAM y en todo caso generar una cobertura más universal y mejorar sobre todo las jubilaciones de todos, porque con el déficit que tiene ANSES, incorporando más jubilados al sistema que no han aportado, eso es lo único que hace es empobrecer a todos y es injusto con quienes sí hicieron sus aportes. Mira, para que veas que nosotros somos coherentes con esta línea de pensamiento, cuando nosotros hicimos la reparación histórica, que fue en la misma ley en la que se sancionó la PUAM, también hay un artículo que establece un premio adicional para aquellos que habían hecho los 30 años de aporte, que tenía que ver con el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, cuando se ajusta el salario mínimo vital y móvil, se les da el 82 por ciento a aquellos que hayan hecho los 30 años de aporte. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros buscamos robustecer el sistema contributivo. Sí, Joana, disculpame. La raíz de esto es matemática. Si no tenés cuatro activos contra un pasivo, de poco vale querer justificar si una medida estuvo bien tomada o no. Si vos reflexionás, hace siete años atrás, hasta hoy, tomamos los siete años, se fue perdiendo el trabajo, se fue perdiendo la capacidad de aporte y hoy todo lo que le puedan decir es bajo un signo de interrogación. Lo hayan hecho unos u otros. Si el PRO, en este caso, en su gestión, debilitó el ingreso por falta de trabajo, por pérdida de fuentes de trabajo, y este gobierno lo continuó, creo que no hay una autoridad como para decir, no, la solución es... No sé vos qué opinás, ¿no? Yo creo que la solución es generar incentivos al trabajo formal. Por eso yo creo que seguir sacando moratorias es no generar incentivos a realizar aportes y contribuciones a la seguridad social. Tenemos una economía informal de más del 40% y además tenemos un envejecimiento poblacional, como vos bien mencionabas, que quiere decir este aumento de pasivos activos, que hoy en Argentina no es tan leve como en otros países, pero la tendencia mundial es así, es demográfica, entonces naturalmente va a haber que hacer reformas al respecto, pero lo principal que tenemos que hacer nosotros es, con un sistema basado en reglas contributivas, generar empleo formal. Porque con estos índices de desempleo e informalidad, como así vos, es matemático. No hay ingreso que sustente las jubilaciones. Pero además vivimos diciendo que las jubilaciones mínimas son una miseria. Y bueno, por eso yo decía antes que es inequitativo seguir sumando gente al sistema porque lo único que hace es empobrecer a todos. Joana, yo te quería preguntar, que te noté muy crítica con las paritarias, en el 2018 los docentes tuvieron una caída del salario real de un 15,5% en su propia gestión, ¿van a seguir esa misma línea o qué proponen? No, nosotros proponemos un diálogo en el que no solo se tratan las cuestiones salariales, sino las cuestiones pedagógicas. Hoy tenemos un problema de alfabetización directamente en la provincia de Buenos Aires, en el país. Siete de cada diez chicos que terminan la escuela no comprenden lo que leen, entonces tenemos un problema de alfabetización altísimo. Hay razones estructurales y hay razones que la pandemia agravó, porque lo que la pandemia hizo fue cortar con la rutina de la asistencia. Entonces, estando todos estos problemas sobre la mesa, las cuestiones infraestructurales, y además, lo que se propone y lo que siempre se propuso desde nuestro gobierno, fue un diálogo donde no solo se hablara de cuestiones salariales, sino también de estas otras dos, y muchas más, yo no soy especialista en educación, pero por supuesto tener en cuenta la cuestión pedagógica y la cuestión de la infraestructura. Entiendo, pero mi pregunta puntual es sobre el salario de los docentes. Entiendo la estructura, entiendo el marco pedagógico, pero si un docente gana dos mangos con 50, estamos pidiendo mucho, me parece. No, estamos de acuerdo en eso. Yo creo que todos los médicos y los docentes y todas las personas que tienen un rol fundamental en la sociedad, debieran ganar mucho más, por supuesto. Joana, esta semana dijo María Eugenia que si Mauricio Macri se presentaba a elecciones, ella se bajaba. ¿Vos pensás que tiene que ser así o tendrían que ir a una gran paso todos? A mí me parece respetable, las decisiones de cada uno son personales, y me parece que si su decisión es no jugar, está muy bien. Si Mauricio Macri se presenta, ella ya dejó claro que no va a jugar, y me parece que es una decisión personal y respetable, respetable, y por supuesto, yo la acoso, yo la acoso, yo la acoso política. Joana Panevienco, la verdad que ha sido un gusto hablar contigo, esperamos que estés de nuevo en nuestro programa y que la hayas pasado bien, y por supuesto que tenga la mejor de las elecciones. Por favor, gracias a ustedes y a disposición. Un saludo para todos. Bueno.